Canten conmigo, ya saben. Me quedo callado, soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un río Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Escribe el coro Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo consigo Juro que vale la pena esperar Y esperar, y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido No me doy por vencido No me doy por vencido